Rey Misterio se acercó a Perro Aguayo Padre para darle la paz y antes encabezó la Guardia de Honor frente al Féretro. Estaba muy pero muy conmovido. Otros luchadores, Conan, Latin Lover, Rayo de Jalisco Junior. A petición de la familia para la ceremonia fue llevada una réplica de la Virgen de Zapopan y al término del acto el luchador Pedro Aguayo Ramírez fue despedido pues entre aplausos. Esta tarde en privado fueron cremados sus restos.